Hoy proclamo la guerra de canciones, hoy proclamo la guerra musical, voy a lanzar misiles a todo el mundo, voy a lanzar misiles, pero de paz. Con mensajes que no dañen a la humanidad. Hay que componer todo un gran arsenal, con la bendición que la bendita música nos da, que contengan buenos pensamientos, y así evitaremos tantos sufrimientos. Esta sí es una guerra de las buenas, no será de las que te traerán venas, esperando olvidar lágrimas, sangre, luto y dolor. No quiero encontrarme de enemigos, a personas que la pasen solamente criticando, creyendo que la vida es un enfado, pensando que la vida solo es llanto. Yo quiero encontrarme con rivales, que con lápiz y papel construyan grandes ciudades, componiendo canciones muy hermosas, que hagan de ser una mejor persona. Recuerda, hay un soldado en la tierra, que no tenga una canción preferida, las armas de los compositores, son instrumentos y plumones, siempre crecerán las naciones, cantando una canción, no haciendo explotar un cañón. La guerra de las canciones es lo que tocamos yo, la guerra entre las naciones, el alma de ser, el amor, la guerra de las canciones es lo que tocamos yo, la guerra entre las naciones, el alma de ser, el amor. ¡Ah!